Vamos a hacer el montaje del árbol de leva, vamos a lubricar por aquí por el lugar de bancada para que el aceite caiga en la parte de la concha ahí podemos ver donde el aceite cae podemos observar ahí al fondo cayendo la gota de aceite para que se lubrique ya está lubricado, podemos ver las paredes, vamos a montarlo aquí lo tenemos, vamos a poner el aceite también para que el vaya muy bien esta es la forma de hacerle el toque de aceite para que no vaya muy bien lubricado lo llevamos ahí lo tenemos, mira montado el árbol de leva falta un toquecito de justita en su lugar montamos árbol de leva vamos a poner el árbol de leva